Buenas tardes, soy Roberto Pomi Asprea, representante de Asprea Propiedades y en el día de hoy pretendo explicarles en este micro las coyunturas del mercado inmobiliario. Tratar de darles herramientas, tres herramientas sencillas, pero creo que pueden ser sumamente útiles para darle dinámica al proceso de venta de una propiedad. En este momento, en esta coyuntura tan difícil, en un marco inflacionario, con un dólar alto, con un amesetamiento de las ventas, me parece que con tres elementos que puedo comentarles, que les puedo acercar, probablemente les sirva de manera más o menos importante como para dinamizar la venta de su propiedad. Punto 1. Considero que después de la pandemia, en este periodo post-pandemia, los precios han tendido a la baja, 10, 12%, 15% según donde pueda estar ubicada la propiedad. Entonces, el punto 1 me parece que hay que retasar la propiedad. Si vos tenés una propiedad en venta, hace un año, y en un año la inmobiliaria te llevó una visita, es porque evidentemente estás fuera de precio. Te invito a que recotices la propiedad, a que tengas de alguna forma la capacidad de asimilar que las propiedades han bajado. Punto 2. La intención del video es, insisto, darles herramientas para que ustedes puedan dinamizar el proceso de la venta. Hacerlo más pronto, más dinámico. Entonces, como punto 2, invito a que hagan el siguiente ejercicio. Si la propiedad que ustedes tienen vale 100, tengan creatividad. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de evaluarla y analizarla, de tomar algo en parte de pago. Algo de 100, tomen algo de 40, algo que les sirva, algo que tenga reventa, algo que puedan revender. Entonces, de esa forma, haces más dinámico, tenés más posibilidades de vender. Es más difícil que venga alguien con 100, que venga alguien con un departamento, un terreno por 40 y el saldo de 60. Graficando, la intención es tener creatividad. ¿Cuál? Aquella que te permita dinamizar. Tomar algo en parte de pago que te sirva y que lo puedas hacer de forma tal de tomar algo que, insisto, que puedas revender, puedas esquilar, puedas prestar. Y creo que eso te va a ayudar. Y el tercer punto es no descartar la posibilidad de financiar un saldo. Es decir, con el mismo ejemplo, si tenemos algo de 100, bueno, quizás podamos llegar a financiar un 10, un 15 o un 20% del precio de la propiedad. Entonces, con las tres herramientas, lo que pretendo es tener, de alguna manera, un precio justo, tener la creatividad para tomar algo en parte de pago, ¿sí? Darle, insisto, una dinámica más agresiva a la venta. Y tercer elemento, y último, poder financiar un saldo. Yo creo que con estas tres herramientas se te va a ser mucho más fácil vender tu propiedad. Espero que esta información, que esta charla te haya servido de algo, ¿sí? Ya sabés dónde encontrarnos. www.aspreapropiedades.com.ar O nuestras vías de comunicación en redes, Facebook, Instagram, consultas por WhatsApp, también me podés ubicar. 11-5165-6452 Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.